El tema de los hurtos en nuestra ciudad, pero es realmente agobiante. Los indicadores a 30 de enero dan muestra de eso. 70 personas están siendo atracadas diariamente en nuestra ciudad. Siete, siete motocicletas se están hurtando diariamente en nuestra ciudad. Tres vehículos se están hurtando diariamente en nuestra ciudad. Son unas cifras completamente desproporcionadas y no cabe la duda de que no se está haciendo nada. Pues hay que reconocerle a la policía su esfuerzo, pero es insuficiente. Desde la alcaldía, cero planes, ceros estrategias. Mientras tanto, barrios como Belalcázar, barrios tradicionales de nuestra ciudad, todo ese sector de la Comuna 9, lleno de comercio y venta de autopartes robadas. ¿Cuántos operativos se han dado? ¿Cuántas capturas se han dado? ¡Cero! ¡Cero! Mientras eso persista, con una ciudadanía comprando objetos robados, pues no va a ser posible. Se necesita que la policía se amarre los pantalones. Se necesita que la policía vaya y cierre todos esos expendios que ya sabe cuáles son. Se necesita que la policía esté en los sitios donde se están robando los espejos en esta ciudad. Ya los conocen, saben, pero ahí se genera eso un pico y placa. Un día sí, un día no. Entonces los maleantes entendieron eso y están en los días en que no está la policía. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a garantizarle a la ciudad el servicio, el servicio democrático de seguridad? Hay que seguir reclamando. Desafortunadamente ya no creo que sea en esta administración, pero hay que seguir reclamando. La ciudad es un caos. Los caleños están en pánico, en pánico ante el hurto, presidente.